mis amigos pues sigamos en lo que la gente tira en USA y ahi estan unas macetas ahi vamos por ellas pues ahi estan las macetitas son dos macetas grandes y son tres, cuatro, cinco macetitas chicas aqui esta otro microondas este pienso que si sirve pero le hace falta el plato ya esta medio fellito el carajo entonces esto lo que voy a hacer con este microondas es que voy a quitarle esta agarradera y se la voy a poner al blanco a ver si le queda y este va para el kilo que tal mis amigos los saluda su amigazo leonel robles h taco de mayesa bueno amigos pues vamos aqui andamos viendo dandole una limpiada lo que la gente tira en USA bien mis amigos estan muy fellitas eh miren vean ahi llevo esa limpiandola eh no esta al 100 pero esta mejor que asi no watchenle son dos cuatro seis cuantas ocho pues dos cuatro seis nueve no ocho ocho sillitas mirenlas como estan vamos a ver en un ratito a ver que tal eh como les digo esto es de lo que la gente tira en USA y a veces nomas por no limpiarlas a la basura ahi estan mis amigos las ocho sillitas con un poco de cariñito y se hace ahi estan eh eso es lo que la gente tira en USA eh ahora si me puedo echar mi mi vicky chelada vicky chelada es pegado abremela es la cervecita que me queda allá del monte bueno dale tu calala tu dices si sirve o no sirve si esta buena esta buena salud victoria no te enojes eh lastima que sea la unica victoria que me queda esta se llama victoria vicky chelada vamos descoberto ok aqui tenemos esta casilla esta buena para ti leon para cuando esta bien la casita para afuera yo el unico detalle que le veo esa es la puertita que esta media mojosa pero aqui tenemos un botecito de pintura que esto tambien salio lo que la gente tira en USA y si no miren por ahi unos videos atrasados de lo que la gente tira en USA y ahi sale no les miento ok esto vamos a darle una pintadita nomas y ya esta que tal mis amigos aqui calando unas cosas que de lo que la gente tira en USA y me encontre estos tostadores son para cuatro panes y queria mostrarselos y ahi se mira la la lo que esta como dijera estan prendidos pues tambien me encontre una hielera tambien esta en buenas condiciones vamos a verla ahorita va a saltar esta la del lado izquierdo ya salto ahi esta eh buen eras ya salio para el taco de mayesa vamos viendo la hielera ahi esta la hielerita estoy alumbrando no mas porque ya esta oscuras para que vean eh yo lo que le veo aqui es limpieza eh aqui tiene su desagua aqui abajo tiene su taponcito y todo al tiro vamos a ver por dentro ok esta en excelentes condiciones lo unico que yo lo veo es y ustedes lo ven suciedad si sus llantitas eh vamonos donde va a ser la siguiente fiesta eh esto es lo que la gente tira en usa vamos a darle una rociadita con veneno porque a veces traen traen de estos animalitos pulgas o o cucarachas entonces asi 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 si hay algo hay mero eh esta lo que yo uso es el mejor que yo he encontrado eso no 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 Gracias.